Y de esta manera cambiamos de información, vamos a destacar lo más importante a lo largo de estas jornadas en la ciudad, en el estado. Aquí la noticia meteorológica es la precipitación y el descenso en la temperatura, que aunque no estaremos hablando de un ambiente frío así, vamos a sentir la diferencia. Esta noche 23 grados en Monterrey, templado, mayormente nublado, se siente la humedad, ¿verdad? Esta nubosidad también ha sido evidente, más la probabilidad de lluvia, hablamos de una ligera llovizna, pero no se descarte, especialmente a partir de mañana, todo esto toma fuerza. Llega un frente frío, generando todos estos cambios en Monterrey, 20 grados, muy temprano, fresco, medio nublado, lluvia ocasional, por la tarde 25 grados, templado, mayormente nublado, lluvia ocasional. Podemos apreciar ya el descenso en la temperatura, hace muchas, muchas jornadas que no teníamos 25 grados de máxima. Nuestros valores tampoco durante la noche, con 22 grados, fresco, mayormente nublado y es cuando incrementa la probabilidad de lluvia acompañado de actividad eléctrica. La probabilidad de precipitación es un 60%, esto nos indica que va a estar lloviendo en la mayor parte del estado y que también pueden manifestarse algunos encharcamientos o hasta inundaciones. Ojo con esto, aquí las jornadas más importantes, insisto, jueves, viernes y sábado, donde la probabilidad de lluvia se mantiene en un 60%, mayormente nublado, también mucha precaución. Si durante este fin van a asistir, no sé, a algún destino alto, montañoso, seguimos con el potencial de lluvia, 23 grados de máxima. De domingo a martes, la probabilidad de precipitación ya la descartamos, parcialmente soleado, con 26 a 29 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, aquí seguimos con el recuento de los años del poderoso y catastrófico huracán llamado Ian. Y también un clip que se ha hecho viral en redes sociales, vean nada más este joven que aprovecha...